Yo soy Jimena y actualmente estudio en UWC South Africa. Soy parte de la primera generación que se graduará en el 2021 y soy de la Ciudad de México y mi interés son la biología y la sustentabilidad. Antes de venir a UWC estudié dos años en la prepa 6 de la UNAM y justo ahí fue donde me enteré del movimiento UWC. Una de las experiencias más bonitas desde que he estado aquí fue cuando unos amigos y yo decidimos pasar unos días haciendo voluntariado en una escuela llamada Pamoya. Ahí nos recibieron muchos niños emocionados, tuvimos la oportunidad de probar comida típica e incluso vimos cebras en su hábitat natural. UWC me ha cambiado la vida por completo y me ha ayudado a hacer cosas que nunca hubiera podido hacer antes como escalar la montaña más alta de África o descubrir la cultura tan sana. Ha retado mis formas de pensar y opiniones, lo que las ha hecho más fuertes. Me ha dado increíbles amistades de todas partes del mundo y me ha hecho inmensamente feliz al final de todo. Hoy te invito a que participes en la convocatoria de este año y que también vivas el sueño. Si tienes alguna duda, checa la página web www.uwcmexico.org y síguenos en todas nuestras redes sociales. Y bueno, muchísima suerte.